1, 2, 3 Accentar mate Éxito Salud mental Diversión Esperanza Pasar el año Happy Holidays Alegría Bienestar Salud Amor para todos Soy serio Amor y paz Amor Amor Esperanza Felicidad Jugar mucho Jugar mucho Aprobar Mucho, mucho amor Paz Amistad Felicidad Alegría Excentar Mucha paz Amor y amistad Mucho éxito Salud ambiental Sean felices Mucha diversión Éxito Alegría Felicidad Mucha alegría Amor Vida Amida Alegría Salud Bienestar Salud Mucho que festejar Excentar Ánimo Shrek Armonía Salud Que sea un año mejor 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 Pasión Armonía Paz y felicidad Feliz año Feliz año Tres 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 Y mucha paz Y más Amor 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 Chica cheese Seis Tres Tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.